Ah, de luna a luna. Mi opinión progreso y democracia es un santo y seña que hemos defendido y que defendemos obviamente es la superación del concepto de derechas e izquierdas. Eso no quiere decir que no haya personas que tengan en su vida una posición más conservadora, que no es malo, que no es malo, ni otra es una forma más progresista. Aunque mi partido se denomina progresista, pero se denomina progresista en términos puros. Es decir, en términos de que queremos progresar, queremos coger lo mejor y por lo tanto puede haber una herencia del liberalismo que sea positiva y sea buena, igual que puede haber ciertas herencias de las ideologías que provienen de izquierdas que también han ayudado a generar una sociedad más justa. Vamos a ver, no nos olvidemos de una cosa. España vive el mejor periodo de su historia, al menos en términos socioeconómicos. Igual no en términos culturales, igual no en el plano de la literatura. Por eso vamos a superar la crisis económica antes que los europeos. No, no, no. Yo te estoy hablando, vamos a ver, ¿dónde lo llevas? A cinco años yo te estoy hablando de periodos de siglos. Es decir, no estamos tan mal. Y luego hablando del tema de Francia, que era el inicio. Oiga, saquemos pecho y saquemos pecho de Madrid. Madrid es una comunidad y es una ciudad que ha recibido en los últimos diez años, creo que en el municipio de Madrid vive aproximadamente un 25% de población inmigrante. ¿Y ha habido algún problema? ¿Algún problema serio? Yo vivo en mi casa, en mi casa viven al menos cuatro o cinco familias que no son de este país, que son de la Unión Europea, que son chinos, que son de América, y tenemos una convivencia buena y a veces regular. Pero eso es una parte buena de la forma de ser dos españoles, y especialmente de Madrid, que es una ciudad de aluvión. Oiga, es que los problemas que se dan en París también tendrán que ver con la forma de ser de los franceses y de los parisinos, porque desde luego no se han dado aquí. Y yo me enorgullezo de ser español y de ser madrileño cuando veo a las señoras mayores de mi barrio comprando en la caja del supermercado y cómo dialogan de una forma abierta, llana y sencilla con la chica a la que la llama Morena, porque no hablan en lenguaje políticamente correcto. No la van a llamar chica de color, cómprame. Efectivamente. Porque además el negro es la ausencia de color. Efectivamente. Y yo sé si lo sabía. En serio, ¿esto en Madrid no es algo como para sacar pecho? Que en la gente, la gente se ayuda. Me encanta que sea usted tan positivo. No, 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 yo vivo en el barrio de Prosperidad. Y yo eso lo veo, es una ventaja competitiva frente a ti, pero yo eso lo veo todos los días. Y no es una cuestión de los partidos políticos. Pero un segundo más. Lo que decía Capito, ¿cuál es el problema? El problema deviene de la partitocracia. El problema deviene de los partidos políticos. Lo que decía Alan Turán, ya hace por lo menos década o década y media. Algunas cosas habrá dicho buenas este hombre, porque casi todo es malo. Bueno, yo leí una vez una cosa que se me quedó grabada y me gustó. Que los partidos políticos europeos cada vez más se defendían y solamente trabajaban por sus propios intereses. Sin duda alguna. Entonces, el propio desarrollo de los partidos políticos, y lo estamos viendo en el caso del PP de Valencia, por ejemplo, cuando tienen virreinatos y acceden en este sistema autonómico a poderes, empiezan a competir entre ellos. Porque no es un problema de competencia entre Cataluña y en Madrid. Es un problema de competencia entre el Partido Socialista catalán y el Partido Socialista que rige hoy día el gobierno. A ver quién coge el mayor dinero posible. Y no creo que si le preguntáramos a los ciudadanos, porque no hay que olvidarse, concluyo, no hay que olvidarse que esto es una democracia representativa e indirecta. Que cuando nosotros a los políticos le damos un voto, le estamos dando un puñetero cheque en blanco, un puñetero cheque en blanco durante cuatro años. Y aquí no se está hablando de regeneracionismo político. Ni de listas abiertas. Eso se podría matizar. Ni de dependencia de tu candidato respecto a lo que dijo. Y cuál es la desviación del plan que él presenta, del programa, programa, programa. Esa cosa que decía Anguita, que no era tan tonto cuando lo decía, respecto al cumplimiento del mismo. Y si a la clase política se le exigiera más y mejor, no tendríamos tantos problemas con el desarrollo nacional de nuestro país. Ahí es donde le duele. No voy a ser yo el que hable de colores porque no estoy habilitado para eso. Pero voy a un poco... Aquí se ha metido...